La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia se acerca al espacio. El traje de astronauta de Pedro Duque, el modelo con el que viajó el astronauta español en el año 2003 en su segunda misión con la nave rusa Sayus, es la nueva reliquia que el museo comparte con el público en su nueva exposición que profundiza en los misterios del universo más allá de la Tierra. Pequeña nueva exposición que tenemos en este museo, que consiste en un traje de astronauta, en concreto uno especialmente hecho a medida para mí y uno que se ha utilizado en varias ocasiones. Junto al traje, el visitante podrá descubrir otras joyas, como un modelo de una estación espacial, motores de las propias naves, un simulador de ingravidez y uno de lanzamiento de cohete. Toda una experiencia completa e inmersiva con la que divulgar la ciencia, según aclara el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig. Ojalá miles y miles de niños y niñas de nuestra comunidad y de fuera de nuestra comunidad puedan, bueno, a través de esta exposición y a través también de todas las explicaciones que lleva acompañadas, interesarse por la ciencia, porque sin ciencia no hay futuro. Con un peso de 15 kilogramos, el traje está diseñado para moldarse íntegramente al cuerpo del astronauta con el doble objetivo de ser cómodo y seguro, una indumentaria que ha viajado del espacio a la tierra para el disfrute de todos los amantes de la ciencia.